Estamos trayéndoles segmentos de las entrevistas más interesantes que hemos tenido. Hemos visto que tenemos entrevistas con políticos importantes, funcionarios públicos, poderosos, analistas. Pero también solemos incluir personas que nos presentan testimonios, ejemplos de circunstancias de sus vidas que podemos reconocer, de las cuales podemos inspirarnos, aprender o preocuparnos. Una de mis invitadas se llama Diane Rehm. Ella tiene uno de los programas de radio más importantes, con mayor audiencia en los Estados Unidos. Pero esa no fue la razón por la cual la invité. Ella estuvo en el programa para hablar de un tema muy íntimo, muy personal, difícil, de la muerte. Ella es una activista en favor de lo que llama la muerte con dignidad, el derecho que tiene una persona a decidir cómo, cuándo quiere morir. Su esposo John sufría de mal de Parkinson, sufría mucho, estaba muy adolorido. Y tomó la decisión de terminar con su vida. Y ella participó de esto. Y esto fue lo que nos contó. Un día, él me dijo que quería llamar a nuestra hija por teléfono y que nuestro hijo también estuviera en la habitación con el doctor y conmigo. Cuando estábamos todos reunidos, le dijo al doctor, no puedo alimentarme, no puedo caminar de la cama al baño, no puedo lavarme, no puedo cuidar de mí mismo de ninguna manera. He caído en degradación y no estoy dispuesto a continuar. Estoy listo para morir. Yo creo que él pensaba que el doctor iba a ayudarlo con el proceso inmediatamente. Pero el doctor, de una manera muy apropiada, le dijo que él no podía legalmente, moralmente o éticamente ayudarlo a morir. Le dijo a John que lo único que podía hacer por él era aconsejarle que dejara de comer, dejara de tomar medicamentos y que se negara a beber agua. Cuando tuvimos esa conversación, fue un día muy triste. Nuestra hija le dijo por el teléfono, pero papá, te podemos mantener muy cómodo. Y John le dijo, yo no quiero confort. Pronto caeré en un estado de degradación mucho más profundo y no estoy preparado para ese estado. Estoy listo para morir. Al día siguiente, fui a visitarlo con un álbum de fotografías que había hecho para él, con fotografías desde su infancia hasta la secundaria. Me senté en la cama junto a él, lo abracé y le dije, te ves maravilloso, absolutamente maravilloso. Él me respondió que había comenzado con la travesía. No había comido ni bebido y no había tomado su medicina. Yo le pregunté si estaba seguro de que eso era lo que quería. Él me dijo, absolutamente. Se tardó 10 días en fallecer. Después de la segunda noche, cayó en un sueño profundo y nunca se volvió a despertar. Dianne Reed y su lucha por lograr que la gente tenga el derecho a decidir cómo morir y cuándo morir. Otro entrevistado que tuvo un radical cambio de vida se llama Andrés López López. ¿Cómo cambió su vida? Pues, ni más ni menos, pasó de ser narcotraficante a muy exitoso novelista. Es autor de un libro muy conocido que se llama El cartel de los sapos, pero también ha escrito series de televisión y otros tipos de libros, etc. Uno de sus libros, el cual ha estado investigando, es sobre el Chapo Guzmán, el ya legendario líder de uno de los criminales carteles, crueles carteles de la droga de México. Él investigó mucho y le pregunté de todo lo que había investigado qué era lo que más le había sorprendido. Y resulta ser que una de las sorpresas que me revela Andrés López López es que, según él, el Chapo Guzmán fue el responsable de la muerte de su propio hijo. Miren. Fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pero el hijo del Chapo Guzmán muere producto de una mala decisión de su propio padre. O sea, casi que su propio padre, al final de la ecuación, es el responsable de la muerte de su hijo. Eso me parece terrible. Es increíble. Historias de mujeres del Chapo Guzmán, muchísimas. Por ejemplo, tres o cuatro esposas que se casaron con el Chapo. Historias de cómo el Chapo era capaz de aparecerse de la noche a la mañana en las casas de todas estas chicas. Cómo el Chapo Guzmán, en su capacidad infinita de haber hecho daño, no pudo estar en el entierro de su hijo, pero luego se apareció y lo saca de su tumba y se lo lleva a su rancho a enterrarlo. O sea, muchísimas cosas sorprendentes. Andrés López López, de narcotraficante a novelista. Pero también tuvimos una visión alternativa de la guerra contra las drogas. Entrevisté a Bonnie Clapper, una fiscal de los Estados Unidos, muy conocida por el éxito que tuvo mandando a la cárcel a una gran cantidad de narcotráficos. En Colombia se ganó el remoquete como la fiscal de hierro, una larguísima lista de gente que ella llevó a la cárcel. Y resulta que hace unos años dejó de ser fiscal y pasó a ser abogado en ejercicio. Y como tal, con frecuencia tiene entre sus clientes a narcotraficantes que están luchando para no ser extraditados a Estados Unidos. Pero le pregunté cómo veía ella que había estado en los frentes de la batalla de la guerra contra las drogas. ¿Cómo ve ella esa guerra que ella conoció a fondo, de la cual fue protagonista? Y me sorprendió. Esta fue su respuesta. No es una guerra. No es una guerra. Es un negocio. Y dada la manera como funcionan las cosas ahora mismo, nadie sale ganando. Van a haber periodos en los que habrá más cocaína entrando a los Estados Unidos y otros en los que habrá menos. A veces habrá muchas más incautaciones y a veces habrán menos. Pero si estamos pensando en términos de una guerra, es una guerra que ha llegado a un punto muerto, a un impase. ¿Y por qué se mantiene? Nadie cree que está funcionando y sin embargo aquí está. ¿Qué es lo que la sostiene? Por un lado, ninguno de los países involucrados se puede quedar de brazos cruzados, pues las drogas sí destruyen vidas y sociedades. Lo vemos en nuestras escuelas, donde hay abusos de drogas clínicas como la oxicodona o el percocet, o adicción a drogas como la heroína. Por otro lado, no creo que haya ningún país dispuesto a impulsar los cambios sociales fundamentales que son necesarios para detener el tráfico de drogas. Dinero y narcotráfico van juntos. El narcotráfico es impulsado por el fin de lucro, por el dinero. Y el dinero es uno de los temas que trata Yuval Harari, que es otro de los invitados que tuvo en el programa. Él es un historiador, un historiador de la humanidad. El libro de Yuval Harari se llama Sapiens. Y en ese libro, entre muchísimas cosas muy interesantes, dice que lo que nos une como seres humanos es nuestra capacidad de contar narrativas que nos son comunes. Y que una de las principales narrativas es la del dinero, que aparece en todas partes. Esta fue la explicación que me dio. Mire. El dinero es probablemente la ficción más exitosa de todas. Funciona gracias a los mejores contadores de historias de todos los tiempos, los banqueros y los ministros de finanzas. Ellos vienen y le dicen a la gente, ¿ven este pedazo de papel? Pues en realidad equivale al valor de 10 plátanos. Es una historia muy convincente. No todo el mundo cree en Dios. No todo el mundo cree en los derechos humanos. Pero todo el mundo cree en el dinero, incluso el Estado Islámico. Así que cuando estos terroristas se toman una ciudad, queman personas, destruyen estatuas, destruyen edificios, pero nunca queman dólares. Ellos también creen en la santidad de los dólares. Es la única ficción que todas las personas en el mundo creen.